Siempre así calón Con el pene en la cintura camino a todos lados Ya que la envidia es muy grande, nunca se sobra quién es quién Ya que la envidia es muy grande, nunca se sobra quién es quién Y en verdad yo nunca quise la cama, hasta ya me olvidé con la calma Nunca quise envenenar mi alma No, 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 no Yes girl Con un voz tomando hasta un party Por nadie me dijo subestimarme, viven de especulaciones, son puros balardes Tres sigue pasando, cuido que se te hace tarde El tipo pone todo su lugar, disque mi hijo está pa'l descarte Soy, joda, el que me envidia Me mira arriba en tu ritmo, le gusta cuando te rima Desde chiquitito hice sacrificio, me puse para la vuelta pa'l negocio indico Y quien menos espera traiciona, y quien piensa que es para abandonar Por eso razona, cuido con quien relaciona Porque uno no termina de funer a todas las personas Uno no termina de conocer a todas las personas Siempre así calan Con el pene en la cintura camino a todos lados Ahu, 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 ahu Purito Strat Sur Yes, girl Como un montón mando de tonparte Por nadie me dejó saber si muerme Viva en este peculio, dale, te muero a bailarte Dice si bien pa' donde puedo, que se te hace tarde El tipo pone todo su lugar, disque mi hijo está pa' testarte Yeah, yeah.